Para desahogar el tercer punto del orden del día, les hemos hecho la palabra al presidente de la Comisión, el senador Francisco Alcibiades García Lizardi, para que exponga los objetivos de esta reunión. Gracias, señor secretario. Senador Mario Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Senador Sergio Lórez Mata, secretario de la Comisión de Protección Civil. Señores senadores amigos, señores diputados federales, señores diputados del Estado de Tabasco, y señores integrantes del gobierno de esa entidad, todos sean bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Compañeros y compañeras legisladores federales y estatales, Nuestro país se encuentra desde hace ya varios años expuesto a crecientes impactos adversos de fenómenos naturales que han sido acelerados por la actividad humana en todo el mundo. Hoy se reconoce que el cambio climático ha acelerado tales adversidades. Sin embargo, el cambio climático no es un fenómeno nuevo. Es un proceso natural que ha existido siempre en el medio ambiente, el cual ha sido acelerado antropogénicamente. Las consecuencias de este cambio climático han derivado en enormes perjuicios para amplias zonas del mundo. Ante esta realidad, no debemos olvidarnos que muchos hemos dejado de hacer para evitar las adversidades climáticas, que en muchos casos hay falta de pertinencia técnica en el manejo de las cuencas hidrológicas. En otros, negligencias y en algunos ha faltado más honrar nuestros compromisos ante la ciudadanía. Frente a ello, nadie puede estar ajeno. Esta reunión de trabajo es una muestra palpable del enorme interés y la creciente preocupación del Senado de la República por la situación ya casi secular de riesgo y fragilidad que vive Tabasco, entidad que por cuatro años seguidos, incluido este, ha sufrido devastadoras inundaciones. La geografía de esta entidad federativa integra una vasta red pluvial que representa una de las mayores riquezas hídricas de México. El potencial de beneficios a la sociedad y a la propia naturaleza que intrínsecamente tolera la rica y abundante hidrografía tabasqueña representa al mismo tiempo un alto riesgo para el desarrollo y la seguridad de la población y de la infraestructura, en tanto, no se cuenten con mecanismos adecuados para el manejo y control de esta riqueza natural, pero también de las medidas preventivas que toda protección civil conlleva. El número de personas que se encuentran en riesgo constante y la cantidad de gente que ha sido afectada en su integridad física y su patrimonio ascienden a miles de tabasqueños. Las tareas de auxilio y apoyo a la sociedad que se han aprendido en los tres órdenes del gobierno han resultado insuficientes para garantizar bienestar a los tabasqueños, que los efectos de las inundaciones sean controlados y que no representen un riesgo a su vida y a su patrimonio. Solo baste saber que en el año 2007 el 62% de la superficie del Estado quedó cubierta de agua, dejando a casi un millón 500 mil personas damnificadas, lo que significó el 75% de la población total del Estado. No puede dejar de reconocerse que ya desde hace tiempo se han emprendido acciones importantes en el Estado para enfrentar al menos y tratar de paliar los daños que han significado la presencia periódica y fuera de temporada, las lluvias atípicas, asentamientos humanos fuera de todo, ordenamiento territorial, mejor manejo y control de ríos y acciones preventivas para prevenir consecuencias adversas para la población. En este catálogo de acciones, al final del desfogue de las presas, han terminado obligando a aplicar costosas medidas protectivas para la población después que toda medida preventiva ha resultado inútil. En razón de estos lamentables hechos, el día de hoy, los senadores de la República, integrantes de la Comisión de Protección Civil, la Comisión Especial de Protección Civil de la Cámara de Diputados y comisiones afines, nos reunimos con el Gobernador Constitucional de Tabasco, don Andrés Granier Melo, con funcionarios estatales y con representantes populares, federales y locales, con la finalidad de conocer la vulnerabilidad ambiental e hídrica de Tabasco, así como la pertinencia y oportunidad sobre la situación actual de las acciones públicas emprendidas para enfrentar las inundaciones que se han presentado desde el 2007 en esa entidad. Asimismo, la reunión de trabajo tiene el propósito de definir estrategias de apoyo y coordinación entre el Senado de la República, el Congreso y el Gobierno del Estado de Tabasco para prevenir y atender los efectos adversos que tales daños e inundaciones han significado. Sin más preámbulo, sea usted bienvenido, señor Gobernador, sean todos bienvenidos a esta reunión, esperemos obtengamos los frutos que deseamos todos por bien de Tabasco y de México. Muchas gracias. Gracias, Senador Francisco.